Muy buenos días televidentes, bienvenidos este sábado 28 de abril a tu programa Red Big Manista Que empieza de 9 y media a 10 de la mañana con muchos temas de interés Hola amigos del canal Montería y señores de Red Big Manista, bienvenidos una vez más a nuestra edición Así es Córdoba Hoy hablaremos del bello municipio de Momil El municipio de Momil es un lugar muy acogedor, como lo son también sus habitantes Fue fundado por Antonio de la Torre Miranda en 1776 Un municipio muy diverso en cultura, por la cual se celebra el Festival de la Ciénaga Grande de Momil El nombre de Momil de la población se debe al de un cacique indígena llamado Momiel Así como también a las momias encontradas en el Cerro Moján Este municipio comenzó con una plaza principal, alrededor de la cual se ubicaron la mayoría de funciones urbanas e institucionales Las cuales se conservan en la actualidad y que fueron el núcleo a partir de la cual se trazaron los barrios y las calles La historia de Momil se remonta a 3.000 años atrás aproximadamente en el periodo formativo El municipio de Momil es una de las civilizaciones más antiguas de Colombia En este municipio se celebra el tradicional Festival de la Ciénaga Grande de Momil Se festeja en Semana Santa La Ciénaga Grande de Momil baja su nivel y permite a la gente llegar a sus montículos De los entierros precolombinos de esta gran cultura Al ampliarse las playas la población acude a paseos y piquete Es decir, pequeños grupos de personas Se encuentran kioscos con ventas y exhibiciones de platos típicos del Sinú y artesanía Son algunas de las atracciones que se encuentran durante las fiestas en Momil Son algunas de las atracciones que se encuentran en la ciudad Hola que tal amigos de Red Bimanita Bienvenidos a nuestra sección Red Technology El espacio donde les damos información acerca de los últimos avances tecnológicos Bueno y Sony se ha estado luciendo últimamente Fabricando cámaras de imagen profesional Es por eso que el día de hoy les estaremos hablando Acerca de la nueva cámara Sony Alpha 7 Master 3 Que nos ofrece una gran calidad en imagen y poco precio Esta cámara sin espejo con captor full Como veremos a continuación Posee un sensor retroiluminado CMOS de 20,2 MPX Con una latitud máxima de 15 pasos Y el nuevo sistema de procesamiento También llamado Beyond X Capaz de duplicar la velocidad de toma De datos llegados Así a una cámara De gama ISO De 204.800 Combinando el retroiluminación del sensor Como el diseño del lente y chip sin espacio A la cobertura anti-reflectante Aumenta la sensibilidad normal hasta 5.120 Que en su vez se puede extender hasta el 204.800 Que comentaremos ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenos días televidentes, bienvenidos una vez más a nuestro programa Red Bimanista en este sábado 28 de abril Donde les estaremos mostrando diversos temas de interés La familia real tiene un nuevo integrante, ya que nació el tercer hijo del príncipe Guillermo y de su esposa, Kate Midlenton Kate Midlenton, la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra, ingresó el 23 de abril en un hospital de la capital inglesa para dar a luz a su tercer hijo Quinto en la línea de su sección al trono, anunció la casa real Horas después, pasado el mediodía, el diario británico The Guardian confirmó que el bebé ya había nacido y que se trataba de un varón Que será recibido por sus dos hermanos mayores, Georgie de 4 años y Charlotte de 2 Infinity War es la película que se encuentra en cartelera en estos momentos y es la más esperada por muchos jóvenes Esta critica un pequeño experimento jamás visto Vengadores Infinity War es la primera de su tipo y aunque una película pionera resulta fascinante y en cierto sentido Un privilegio de contemplar la sensación durante todo el metraje es la de estar viendo a un monstruo de Frankenstein Renqueante, excesivo, construido a base de tejidos no siempre vivos Infinity War es una película creada en un laboratorio y con fórmulas matemáticas Y eso acaba beneficiando a la parte más vistosa y afectando a la emocional Reunir a un grupo de personas excepcionales Para ver si podíamos convertirnos en algo más Y cuando nos necesitaran poder librar las batallas Alejandro Fernández celebra en Colombia sus 25 años de carrera musical Rompiendo Fronteras es el título de la gira que lo traerá a Medellín y Bogotá en el mes de mayo Rompiendo Fronteras es el título de su más reciente álbum Al igual que el día de la gira que lo traerá a Medellín y Bogotá el próximo mes de mayo Los días 18 y sábado 19 respectivamente Hijo de la gloria de la ranchera Vicente Fernández, Alejandro apodado El Potrillo Ha cultivado su carrera entre el tradicional género, manito, el pop y la balada Hola que tal amigos de Red Big Manista Bienvenidos a nuestro programa Actualidad Deportiva Donde les estaremos informando acerca de las mejores noticias a nivel nacional e internacional Estará con ustedes Jaco Hernández y José Sánchez Y hablando del fútbol colombiano El martes 23 de abril de 2018 El Atlético Nacional recibió al Bolívar Por la cuarta jornada del grupo B de la Copa de Libertadores Con el firme propósito de regresar al triunfo Con esa confianza Nacional propondrá una propuesta mucho más agresiva a la mostrada en La Paz Donde la Academia lo derrotó 1 por 0 Con gol de Marco Riquelme actualmente El conjunto verdobal lidera el grupo con 6 puntos Mientras que el elenco boliviano es segundo con 5 Acá son otras las condiciones Y lo vamos a apretar desde el primer minuto Haremos sentir la localidad que queremos ganar Y que somos nacional Advertió el central Felipe Aguilar Uno de los jugadores a los que el técnico argentino Jorge Almirón Decidió dar descanso entre el nuevo local También llegarán Fresco, Dorna Capustano, Marcelo Delgado Y el capitán Alexis Enrique ¡Gracias! 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 Bueno y siguiendo con las noticias del deporte mundial El lanzador colombiano José Quintana Superó la barrera de los mil ponches en las grandes ligas El colombiano ganó duelo de latinos en el triunfo de los cachorros de Chicago 7 por 9 enfrentando a los Rockies José Quintana se convirtió en el primer lanzador colombiano En superar la barrera de los mil ponches en el béisbol de las grandes ligas En el duelo que los cachorros de Chicago le ganaron 7 por 9 a los Rockies de Colorado Quintana que comenzó su carrera en las ligas mayores en 2012 Ponchó a 7 bateadores en las 5 entrabas y un tercio que lanzó este domingo En las que permitió 8 imparables entre ellos 2 honrones, 4 carreras y una base por bolas Terminó su trabajo con 83 envíos, 55 perfectos y dejó en 7,78 su efectividad Luego de enfrentar a 25 bateadores Fue el ganador del juego y superó al venezolano Germán Márquez Quien en 3 entradas venció y permitió en 8 hits 6 carreras, una base por bolas y ponchó a 5 Y en las noticias del fútbol internacional el equipo de Liverpool goleó 5 goles por 2 al equipo de la Roma por el juego de ida de las semifinales de la Champions League Tan solo iban 34 minutos cuando Mohamed Salah con un soberano remate a la esquina del portero Mignolet puso a ganar al equipo de Liverpool Pasaron 11 minutos y otra vez de nuevo el egipcio Salah convertiría el segundo tanto y así seguirían al descanso Pero ya en el segundo tiempo al minuto 55 vendría el tanto Besalet Maneb y ya perdía a la Roma 4 goles por 0 Al minuto 8 vendría el descuento de la Roma que después de 4 minutos le contaría por un penar cobrado por pelotir Estas son las noticias del deporte mundial e internacional en Actualidad Deportiva Gantiócarí un iniciar al áfacurar en el mejor momento del partido de los ko permiso del 2009 El CamPage Fabrizola-Fabllo Gracias De la Roma D到imo El profesional Cuóc al final Vai pra finish Passe al ahí instructor Me la montreré El segundo piñol Tickó 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 Tická ¡Sala! ¡Vos a cero! El desconcierto del equipo de la Roma está permitiendo que Liverpool prácticamente... Bruno Conte que jugó en aquella final de 1974. Se viene ahora Zala. Zala por dentro y llegó el Mane. ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Oh, Mane, Mane! ¡Tan, tan, tres a cero en Liverpool! ¡Gol! Otra vez el contragolpe fulminante de Liverpool. Lord, el equipo de la Roma totalmente dormida. Zala se está haciendo un festival por esa promo otra vez. Tendrá que dejar el alma hasta que el árbitro lo termine. Mi frase, champion, la de Lalo. Viene Kolarov. Por dentro, Zeynko. Frente a Pacio. ¡Epa! ¡Ganada de fondo! ¡Manolo hace el rebote firmino! ¡Caño en el área! ¡Le va a pegar! ¡Tapolisson! Otro tipo de actitud. Esta de Kloppe Herrera. Zala por fuera. Le toman del brazo. ¡Gol! 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 ¡De Liverpool! ¡De acá salieron los bitlas! ¡Gol! 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 El abrazo que le dio Jürgen Klopp en los 5 segundos fue espectacular. La pelota para Elin Chico, la bajada, viene al descuento, le pegó. Con la broma de cuenta Elin Chico. Máximo velador de la broma en este torneo. Mira los festejos de la dicha. El jasso de la dicha, la chapa de la sorpresa. Mira por dentro el balón. Ignacio nos remató. El balón de la entonada del río es un final. Y a uno. Yo digo, ha fallado. Ahí viene Perotti. ¡Golazo de Perotti! Cinco a dos. Bueno, alguien nos dijo que iba a llover. La ilusión la vuelven a construir. Parece que en los últimos diez... Hola, hoy estamos aquí en nuestra sesión de La Mano con Jesucristo. Hoy Jesús tiene grandes cosas para ti. El Señor abre los brazos para llenarte de su amor, de su paz. Para darte la sabiduría que solo viene de Él. Jesucristo hoy está tocando tu puerta, hermano, para decirte cuánto te ama. Está esperando que tú le abras. Para decirte que Él está contigo, que nunca, nunca ha dejado de amarte. Que siempre está allí a tu lado, esperando a que tú lo llames para Él ayudarte. No importa cuántas personas te hayan fallado hoy. No importa cuántas personas te hayan hecho sufrir. No importa si tu padre, tu madre, tu familia, la persona a la que amas, hoy te ha fallado. A ti, tú que estás allí. Hoy tienes tu corazón lleno de dolor y de tristeza. Porque las personas a las que tú querías hoy, no te corresponden a ese cariño que tú les tienes. Hoy Jesús te dice en el Salmo, capítulo 27, versículo 10. Te dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Jesús te dice, yo siempre estoy allí. No te aflijas. No te aflijas porque el amor de Jesús te levanta. No dependas del amor del hombre. No dependas del amor del amigo. No dependas del amor del hermano. No dependas del amor del esposo o la esposa. Porque las personas diariamente fallan. Hoy Jesús te dice, yo estoy aquí. No importa cuántas dificultades tengas. Y cuán triste estés hoy, Jesucristo está aquí para llenarte de su amor. Para confirmar que Él nunca se aleja de nosotros. Que Él es el amigo fiel. Él es el hermano al que tú necesitas y al que debes acudir cuando tienes dificultades. Él es la única persona a la que tú tienes que confiar. Hoy voy a llorar por ti. Por ti que estás allí en dificultades. Por ti que estás lleno de tristeza. Por ti que has pasado por tantas decepciones. Por ti que te han fallado tantas personas. Le vamos a decir al Señor Jesús. Toma a nuestros televidentes. Toma a las personas que están aquí, oh Jesús. Toma a las personas de nuestro programa, bendito Dios. A todas aquellas personas que les han fallado, Señor. A todas aquellas personas que hoy sufren. Que hoy lloran. Que hoy, Señor, se sienten muy tristes. Porque muchas personas a las que amaban, Señor Jesús, hoy les han fallado. Yo te pido, Padre Santo, que los llenes de fortaleza. Que seas tú tomando sus vidas. Que seas tú llenándolos de amor. Que seas tú restableciendo, oh Señor, su vida. Y tomando su mano para llevarlos adelante, mi Jesús. Padre, gracias por este momento. Gracias porque yo sé que tú hoy has entrado al corazón de ese hermano. Porque yo sé que tú has llenado de fuerza su vida. Y porque yo sé, Jesús, que tú vas a tomar, Señor, su camino. Para llevarlo por donde tú quieres que esté, Jesús. Gracias porque sin ti no somos nada. Y porque contigo, Jesucristo, lo tenemos todo. Hermano, que Dios te bendiga. Y que sea Jesús. Dámote la paz que tú necesitas. Hoy estamos diciendo de ti. Confía en Él. Solo confía en Jesús. Y no pongan la confianza en manos de los hombres. Porque Jesús es el único amigo fiel. Él nunca te falla, hermano. Y si quieres que Él siga contigo, solo llámale, solo órale, solo pide. Él siempre está allí, esperando que seas tú quien lo diga. Bueno, que Dios te bendiga. Que tengas un hermoso día. Que sea Dios llenando tu vida de felicidad y de esa paz que te hacía falta. Pero que Él llegó justo en el momento que tú lo necesitabas. Que tengas un maravilloso día. Yo quiero verlo. A mí me encanta. Bueno, yo creo que le pedí muchas palabras. Buen día, bienvenidos a nuestra sección de evento en evento. Seguimos. Hoy viernes 27 de abril nos encontramos en la institución educativa Victoria Mansur. Donde se está llevando a cabo la celebración del día del idioma. Que tiene como lema, viviendo la literatura cordobesa. En este gran evento participan los estudiantes en diferentes muestras de la literatura. Como cuentos, refranes, canciones y presentaciones de mimos. Con su amigo Santo Pazza, que pose barriga ancha. Que puso este sobrenombre en mi. Me dijo, soy yo. Get up, get up, get up, come up. Come up to my room. Hey, yo, get up, get up. We're in here with overtime. Be right, we're in here with overtime. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!